Tren Maya, reporte de avances, 26 de diciembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, inició el montaje de prelosas sobre las dobelas del viaducto elevado, donde posteriormente se realizará el armado de acero y colado de losa para el tendido de la vía del tren. En el paradero de Candelaria, Campeche, concluyó la cimentación y avanza la edificación de instalaciones sanitarias, pluviales e hidráulicas. Este paradero contará con planta de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes. En el tramo 2, en la localidad de Santa Rosa, municipio de Tenabo, sigue el ensamble de vía, atornillado y fijación, lo cual garantizará el desplazamiento del tren con seguridad. En el libramiento Campeche, así como en la estación Etzna, se intensificaron los trabajos con horarios nocturnos para mayor avance de la obra. En el tramo 3, a la altura de la comunidad de Tebec, Humán, en Yucatán, avanza la construcción del viaducto Mérida-Campeche con el montaje de traves. Cerca del municipio de Mashcanú, continúa la soldadura de riel. Cada día se realizan más de 25 soldaduras que equivalen a un kilómetro completo. En el tramo 4, en la entrada del municipio de Zutzal, concluyó la construcción de un paso vehicular que ya fue abierto al tránsito en la zona y permitirá el paso seguro del tren Maya. Ahí mismo siguen las obras de colocación de durmientes, perforaciones para la catenaria y tendido de red eléctrica, así como trabajos para evitar encharcamientos. El tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Se concluyó la plantación de 1.884.609 especies herbáceas en los polígonos de reforestación, cubriendo una extensión de más de 13 hectáreas. Los árboles que servirán para los trabajos de reforestación y paisajismo recibieron mantenimiento y trasplante a bolsas de mayor tamaño. Asimismo, concluyó la producción de especies herbáceas dentro del vivero contempladas para este año, alcanzando un total de 1.700.000 plantas. En el jardín central continuó la conformación y renivelación de terraplenes, con un avance de 30.000 metros cúbicos, lo que representa más del 95% de avance con respecto a estos trabajos. Como parte de los trabajos de reforestación, en los diferentes puntos de las brechas rompevientos, se realizó la plantación de más de 130 árboles de la especie acacia. Se mantiene la constante reubicación de la fauna existente. A lo largo de la ciclovía, se mantienen los trabajos de colocación de piezas prefabricadas, con un avance de 1.415 metros cuadrados. Para recibir los cubresuelos en el área de picnic, se realizan trabajos de conformación de los montículos de vegetación, así como la nivelación de las áreas lúdicas para la colocación de acabados. También se realizan trabajos de excavación para conformar las tinas y rampas que forman parte del skate park. En los estacionamientos, continúa el colado de firmes de concreto para la circulación vehicular, con un avance de 6.750 metros cuadrados. Respecto a las guarniciones, se han colado más de 25.000 metros en las diferentes plataformas andadores y plazoletas del parque. Asimismo, continúa la colocación de piezas prefabricadas, con un avance de 8.200 metros cuadrados de piezas colocadas. Concluyeron los trabajos de desmonte y retiro de la especie invasora Coquia, así como los trabajos de geotecnia para el humedal, y se realiza el trazo y nivelación en la plataforma de pre-tratamiento para conectarla al mismo. A la fecha, se han generado más de 5.000 empleos en la construcción del parque. Ya, muy bien. La fecha, se han generado más de 5.000 metros cuadrados.